Una pregunta, el restaurante Tonito, ¿lo conoces? Hola, buenas tardes. Tonito, ¿sabes dónde es? Al fin. Difícil. Uy, te morí la papa. ¿Qué tal? Quiero probarlo. Aleluya. Aleluya. Señoras y señores, estoy en Sanquela, un restaurante sobre la playa de Huanchaco, en donde funciona la famosa cocina de Toño. Quienes lo conocen, hace tres años y medio tenía un restaurante en el centro histórico de Trujillo, pero hace un tiempo ya se mudó a este lugar, en donde funciona su famosa cocina, por su lomo saltado, por su ceviche frito. Y miren lo que es este lugar, una terraza única sobre el mar, muy pero muy linda, muy cool, muy chill, ideal para descansar cuando uno está de camino para el norte, o también si obviamente estás de visita por Trujillo. Quédense conmigo que vamos a probar la comida en Sanquela por el Gran Toño. Bueno, entonces estamos en Zunquela, que es este lugar hermoso, frente a la playa de Huanchaco, con este patio verde, con caña, con las distancias que nos demanda esta coyuntura. Realmente un lugar privilegiado y aquí funciona la cocina de Toño. Su sazón, sus platos típicos funcionan acá, se sirven igual que siempre. Y miren lo que es este lugar, disfrutamos del sol, de la playa y de una buena comida. Vamos a ver qué tal y se lo hemos saltado, vamos a ver qué tal ese ceviche frito. Con la cocina empecé hace 11 años en Trujillo y de ahí se dio la oportunidad para hacer un proyecto acá en Huanchaco. Hicimos el proyecto y ya nos quedamos acá. Soy un cocinero empírico. Cursos, capacitaciones, profesores de cocina, cocineros. Debe ser por la frescura de los platos. En ese momento venía un cliente, yo tenía el lomo fino entero, recién en ese momento cortaba el lomo, lo trozaba. Los platos eran hechos de uno a uno. Ahora tenemos todo un know-how, todo un sistema que todo fluye mucho más rápido. El ceviche frito, el lomo saltado, son platos que son bastante buenos. El ceviche clásico también. El ceviche frito es un pescado cortado en cubos, agerezado con sal y ajos y flameado. Tenemos el jugo de ceviche, lo mezclamos y con choclos flameados también y lo servimos. Ese fue un plato que llegó un jugador de la U, Tejada, y me dijo... Yo comí un ceviche frito, pero creo que lo comía una especie de chicharrón con jugo de ceviche, ¿no? Entonces, en la pensadera dije, yo te voy a sacar uno a mi estilo. Y ahí salió el ceviche frito y a la gente le comenzó a gustar y quedó en la carta. El lomo saltado fue la inspiración del restaurante La Mar, creo que fue de Nueva York, de Gastón Acurio. Ahí más o menos, puta, comí la reseña y de ahí poco a poco les comencé a meter ingredientes, ¿no? Cambié la papa, todo, y ahí fluyó. Mirá lo que es eso, chabón. Nunca había visto un ceviche así. Y tiene una pinta increíble. Ha llegado el momento entonces de probar el primer plato, que es el ceviche frito, que nos recomendó Toño. ¿Se ve? Tiene un olorcito agumbado. No, no, ¿se ve? ¿Cómo no lo probamos antes? De hecho es un ceviche fino, no estamos en un hueco, hay que decirlo. Mirá cómo está Kevo. Mirá qué sillón. ¿Quién Kevo? ¿Quién Kevo? ¿Quién Rollo? ¿Quién Rollo? Tremendo. Bueno, mételo una probadita, a ver. Dale vos primero. Sí. A ver, a ver, a ver. Como dijo Kevo, su juguito, su cebolla. Algunos pedazos de pescado, no sé qué pescado es. Muy sabroso. Muy cítrico. Vina limonado. Tremendo. El choclito también está tostadito. Y el ceviche mortal. Ceviche frito acá. Enzanquela. Baitonito. Pensamos que veníamos a un hueco y estamos comiendo gourmet. Esa es la sinceridad. Re cheto. Y ahora llegó nuestro segundo plato. ¿Qué tal? Quiero probarlo. ¿Pichón? Acá hay dos platos peruanos. Emblemáticos, si bien no es un ceviche tradicional, es un ceviche. Y un lomo saltado. Si te tengo que dar uno solo de estos, para comer por el resto de tu vida. ¿Cuál elegís? El lomo. ¿Si? Es obvio. Es más de carne que de patado. Yo soy argentino, obviamente, soy muy carnívoro. Pero me ponen aprieto porque hoy en día, el ceviche para mí es uno de los platos en mi dieta favoritos, obviamente. Vamos a probar este lomo saltado. Vamos a ver si realmente es lomo fino, porque acá si me doy cuenta Toño, eh. No, es tan fuerte. La ternura de esa. Sí, la ternura de esa. ¡Mira la música! Mira la música, mira la música. Eso. ¡Mortal, mortal! ¿Con la papita? Mirá, 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 mirá. ¡Mira! 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 Uy, te morí la papa. Vos que sos papero. Viste Pichón, vos dijiste, paremos a comer alguito. ¿Qué tal? Ahí está tu alguito. ¿Qué tal el ceviche frito? Rico, ¿eh? Tiene ahí su textura y su sabor. Me gustó agumadito. Sí, sí. Esta comida, como les decía, chetón, ¿no? Pitucón, como dicen en Perú. Un lugar muy bonito, sobre la playa, bien servido. Este plato, este plato es mortana. Me encanta el plato. Está hecho con mucho amor, mucha pasión. Y eso se nota cuando uno se lo pone en la boca y lo disfruta de la manera que lo estaba disfrutando. Bueno, ha llegado el momento doloroso, triste. No, mentira. La cuenta, les cuento. El ceviche frito, 40 soles. Lomo saltado, 50. Jarra de limonada, 15 lucas. Los precios no son súper baratos, pero tampoco es caro. Sobre todo teniendo en cuenta el tamaño de la porción. Tengamos en cuenta que el lomo saltado fácil, fácil, lo comparte una pareja, por ejemplo. Sirve para que coman dos. Y acá comimos los tres por 90 soles y hasta explotar. Digamos, yo había dicho que era una parada técnica para seguir manejando, pero ahora me quería dormir directamente. O sea, hemos comido como chanchos. Y aparte, increíble en este lugar que no tiene precio. Vamos a seguir con la ruta. Ustedes no olviden suscribirse al canal, darle like a la campanita. Nos vemos la próxima semana con más videos de CocoTrips. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!